Ok, en breve y en corto significa que vamos a tirar una compañía, la vamos a llevar a la quiebra, la vamos a cancelar completamente porque su presidente actual, el presidente Robert Unanue, el presidente Goya Foods, pues tuvo que elogiar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que yo entendí. Gracias por estar aquí, esto es un tiempo extra. Yo soy el hijo de Doña Provin. Te quiero aclarar de una, de que yo no apoyo al presidente Trump. Me parece horrible como líder y me parece que tiene unos antivalores que lo que han hecho es deshonrar la oficina del presidente de los Estados Unidos y que ha desacreditado moral y éticamente más todavía de lo que estaban ya los Estados Unidos en todo el mundo. Como uno de los líderes del mundo libre, se fastidió. Me parece fatal, no lo endoso, lo critico. Ahora, tampoco estoy puesto para desearle lo peor al presidente de los Estados Unidos, ni a ningún gobernante. A todos los gobernantes, mientras están en la oficina, hay que desearle lo mejor, no es reírle las gracias, no, hay que fiscalizarlo, hay que decirle lo que está mal, hay que pataletear, hay que dejarle saber la repulsa cuando hace las cosas mal y tenerlos en talla. Y si hay que tirarse a la calle y exigir su renuncia y presionar para que renuncie, todo eso es permitido en la democracia y todo eso yo lo apoyo. Y mientras estoy en contra y puedo estar encabritado con Trump y con el que sea, también le deseo lo mejor. ¿Por qué no desearle lo mejor? Es poner al pueblo de que sean los que se fastidian en el proceso. No es arrodillarse ante el líder político, pero de hacer lo mejor es que haya un acto de constricción y que a lo mejor ese líder pueda, pueda caer en donde verdaderamente nos hace falta. Entonces, si el presidente de Goya Foods dijo, esto es una cita, Robert Unanue, presidente de Goya Foods, dijo todos somos verdaderamente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor, tenemos un constructor increíble y oramos, oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente. Primero, tiene derecho a opinar sobre el presidente Trump, lo que le dé la gana para empezar. Segundo, podemos partir de la premisa de que a lo mejor el tipo no tiene toda la información que nosotros tenemos. Es más, tú tienes toda la información. Yo la tengo, yo no la tengo. La poca que tengo, construyo y cada vez llego a nuevas conclusiones. Todo el tiempo llega a nuevas conclusiones. Todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que partir de la premisa de que Robert Unanue es la peor persona que hay en el universo porque anda con Donald Trump y que toda la compañía Goya se tiene que ir al piso en un boicot, poniendo a miles de empleados en riesgo? Porque si se implementa un boicot, eso es lo que es. Segundo, yo me alimento de productos Goya. Yo le quiero decir la verdad. Yo compro productos Goya, más de uno y los voy a seguir comprando. Tú no los quieres comprar, no hay problema. Tú quieres hacer tu propio adobo como AOC, como Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista. Hazlo. Eso es parte del proceso democrático también. Ahora, que se vaya a pique la compañía Goya por una falta de criterio. De un presidente de compañía que sabrá Dios que es lo que hay detrás de ese comentario. Pues se habla, escríbale, déjele saber. Oiga, no me gustó que usted dijo estos comentarios de Trump. Yo soy yo soy consumidor de Goya. Me encantan los productos Goya. No quisiera pensar de que usted no tiene la información completa de lo de Trump. Usted no sabe. Y vamos a tener, vamos a tirar nada más que porque el tipo, el presidente de Goya, elogió al presidente Trump. Cancelado Goya. Que se fastidien las familias que dependen de los trabajos, de los trabajadores en Goya. Que se fastidien. Eso, eso, eso da miedo. Eso da miedo. No estamos hablando que el presidente de Goya estaba, estaba diciendo horrores o que estaba en antivalores. No, 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 no. Pues elogió al presidente Trump. Pues, ¿qué se va a hacer? Pues hay que dejarle saber que a nosotros no nos gusta de que él esté elogiando a Trump en público por esto, por esto, por esto. Y a lo mejor él aprende. Tú no sabes si él aprende de esa. Significa que se tiene que ir toda una compañía al piso por eso. Todas esas familias que se van a afectar por un boicot a Goya. Y después entonces trato de entender todo lo que tiene que ver con cancelaciones. Que me parecen bien, o sea, yo soy uno. Néstor Duprey, cuando explotó lo del caso de que su esposa lo acusó por Facebook en redes sociales de maltratante y demás. Si yo no fui uno de los primeros en saltar y decir queda cancelado. Pues tiene que estar cancelado de la carrera política porque hay un asunto de credibilidad. Hay un asunto de antivalor y sobre todo cuando están tratando de correr en un movimiento, en un partido nuevo. Que está tratando de llevar una moralidad y una ética y una cosa que somos diferentes a los viejos estilos de la política. Y verdaderamente, pues hay un asunto de credibilidad. Pues hay que había que pedirle la cancelación. Digo, ese es el estándar en Twitter y en Facebook. Pasando a otros ejemplos. Pedro Julio Serrano, activista de la comunidad gay, LVGTQ, que está en el municipio de San Juan. Pedro Julio cancela todo, 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 todo. Dice, hay que, hay que creerle a la víctima o lo que sea. Ahora las víctimas alegan, hay víctimas que alegan que fueron abusados de alguna manera o por ley 54 o sexualmente. Por Pedro Julio Serrano. Y tienes una alcaldesa de San Juan, que es su patrona, amiga. Y dice, no, no, él es mi amigo. Su amigo, igual que Alejandro García Padilla, que era amigo de Anaud y Javier. Y dice, no, 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 los amigos son en las buenas y en las malas. Son una cosa de campo. Palabras de más o menos en febrero del 2016. Jennifer González. Panita, panita, hora de Trump. Está cancelada también, ¿verdad? Vas a esperar a las elecciones. ¿Por qué se tiene que ir una compañía completa al piso? Yo no endoso a ninguno de los nombres que yo acabo de decir aquí. A ninguno. Ni a Jennifer, ni al PNP, ni al PPD, ni a Alejandro García Padilla, ni a... Yo no lo endoso a ninguno. A ninguno. Ni a Pedro Julio Serrano, ni a ninguno. Ni a Movimiento, ni a Lugar, a nadie. Yo endoso al pueblo de Puerto Rico. Y estoy en récord con eso. Pero alguien que me explique por qué se tiene que ir una compañía completa al piso. Porque su CEO elogió al presidente de los Estados Unidos. No es suficiente con decirle, no vuelva a hacer eso, no te pares ahí. Nos parece que no lo deberías hacer por esto, por esto, por esto. Y ya. Déjamelo en los comentarios. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale a la campanita. Y así, pues, puedes disfrutar del podcast. Nació en chancleta. Que se hace en vivo de lunes a jueves por YouTube a las 7 de la noche. Queda también para audio podcast. Y bueno, también te vas enterando de otras cositas que subo. Como esto, que fue un tiempo extra. Nos vemos y nos escuchamos en Nación Chancleta, gente. ¡Chancleteros! ¡Gracias! Gracias por ver el video.